Música Ahora, esto es Pa' que saque cuenta El contador está que se revienta Sufreme, cha, cha Oriente, Oriente Ay, ya deja de derrochar O si no te quitas la corriente Oriente Pariente Ay, mira, deja de malgastar O si no te coges la doente No te asustes si te metes una o dos horas sin verdad Esa brozura es tener la claridad Ya la economía no aguanta más Aunque tengas mucho amor y tú vas a explotar Mueve la caja de bola que llegó y te va a cobrar Busca el dinerito que te van a arrepiar Esto es apagón con sabor a oscuridad Si tu cocina eléctrica va a tirar la mitad Agua Oriente Ahorra Oriente ¿Qué pasa, pariente? Ay, ya deja de derrochar O si no te quitas la corriente Y yo no tengo la culpa Que tú tengas tres neveras Oye, si quieres vacilar temprano Apágate la luz de afuera Te coge el papel que recibo que espera Y va pa' la calle Y quítame la olla de afuera El apagón te va a coger Que ese sí no te espera Si te quitan la corriente Eres muerto en la carretera Como ella es rochadora Y como ella es rochadora Todo el mundo está gozando con el baro en la cartera Ya estás en apagón Mira cómo se espera Candela Oriente Esto sí corriente Apágate la violencia O si no te coge la doble Y si no te gusta así Échale salsita El reloj sabe a quién le da El reloj sabe a quién le quita Oye, repítenlo otra vez Me esperen ahorita El reloj sabe a quién le da El reloj sabe a quién le quita Tu diente Tu diente Cuérate los dientes Trata a ahorrar bastante O si no se te caen los dientes Tu diente Tu diente Dime que vas a ahorrar Para que no te quiten la corriente Que lo disfrutes Tu diente Protége los equipos Apágate de la miel El reloj sabe a quién le quita El reloj sabe a quién le quita No afecte el reloj Oye, repítenlo otra vez La claridad en la claridad Te veo puro Oye, repítenlo otra vez Tu diente Tú sabes qué te canta Te le pedí tu saludo Ahorra Ahorra Ahorra